Te salimos de la nada, en una guagua robada, con la punto 40 que te tiene en la mirada, con la asca y la glock silenciada y brrrr, no hay chaleco pa' tu cara. Sientan el boom, se lo dijo Dien, ya montao' con la glock te metemo' 30, prendamo' un bar de tiempos de 90, COVID con el bombazo y al minuto 80. Sientan el boom, se lo dijo Dien, ya montao' con la glock te metemo' 30, prendamo' un bar de tiempos de 90, COVID con el bombazo y al minuto 80. Andamo' ready, me puse la gorra, ya lo tenés, ya estoy full, mo' troceao' y montao' en la peli, al enemigo rápido lo bajamo' esa movi' le quitamo' la máscara, tiempo es cubi', ey. Perra de preferencia, automática, táctica, ubicaciones y datos pa' la blasfemia, lo dejamo' afuera, toma' Francia, bélica por perra, por falsa creada en la siena. Dos de proveedores para asegurar, porque ni uno de los míos va a llorar. Que la glock, que el proveedor sobresalga, y todas las perras se me caigan. Ativo' con los maniáticos, demonios que dan pánico, moviendo narcotráfico con dragones acuáticos, corona como suena fantástico. Sientan el boom, se lo dijo bien, ya montao' con la glock, te metemos 30. Prendame un bate tiempo de 90, vivo con el bombazo ya en mi mundo 80. Apunté, y pensé que estaba bien, de la glock le solté 10 y se me fueron como 100. Hey, me subo al auto y abro la guantera, me encuentro mi vereta, pero pocas balas quedan. Los vecinos que se quejan de la Dick son la sirena, subí a mi carro y lo encendí. Estrella conmigo, yerba, yo puma, barran, tangui. Ya no usamos la manzana de seis, usamos los carridos por si se parte el key. Derrochan la confianza el que una vez fue su rey. La talle no lo esperaba, voy pa' la cima, no estamos creyendo en cuentos de hadas. Gobierno no dice nada, treñado los aviones y en el agua lanchas embarazadas. La ruta está terminada, ve y prende el waquito que ya veremos, el área está congelada. Sientan el boom, se lo dijo bien, ya montao' con la glock, te metemos 30. Con Riz Best, Calito Caliente, JR Produce, Loco. Confeccione Grimaldo, La Yeya, Polo, que es lo que es. DJ Peaks, ha sido más claro, dímelo Rojo. El bello, que hice mi compa peña, de estos récords. Se me ve loco, compro quiet.